Esto aún no se termina, por tierra y por aire. Así son buscados los miembros de estructuras pandilleriles en Chalatenango. Nadie entra y nadie sale, sin ser registrado por los elementos de la Fuerza Armada y PNC. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Yo, vaya, con eso lo voy a decir, yo tengo preso un hijo. ¿Yo qué? Si yo no sé, si la ley por algo lo tiene, ¿me entiendes? Yo tengo preso un hijo, yo lo decía. Ese teléfono ponértelo para hablar con tu esposa, para hablar con tu papá, para hablar con tu mamá, para hablar con tu primo, pero para hablar corrupciones, si te lo pones ya está mal. Te contaremos qué opinan los salvadoreños de esa zona, pero antes cabe aclarar que el presidente Bukele les ha prometido a los grupos pandilleriles no bajarles la guardia ni un tan solo segundo, ponerlos tras las rejas y hacerse cargo de sus actos cometidos contra la población salvadoreña. Ha enviado más de 5.000 elementos de las Fuerzas del Orden hasta Nueva Concepción, en Chalatenango. En busca de los malacates que sacaron de esta tierra al héroe azul, el pasado martes 16 de mayo. Ahorita, las Fuerzas del Orden tienen totalmente cercado todo el perímetro de Nueva Concepción. Todas las entradas, todo acceso, ha sido tomado por los equipos de seguridad, con el fin de dar con el paradero de sujetos que tienen cuentas pendientes con la justicia y que pertenecen a estructuras pandilleriles. Los vehículos Polaris, todo terreno, que el gobierno salvadoreño entregó a la Fuerza Armada, también están en Chalatenango. Y es que el gobierno del presidente Bukele ha dotado con diferentes clases de vehículos a la Fuerza Armada como parte del Plan Control Territorial. Pero, ¿qué opinan los salvadoreños que viven en esa zona sobre el cerco militar? A continuación veremos y escucharemos qué opinan. No, para mí está bien. Todo el régimen, todo lo que está haciendo, limpiando el país, limpiar así, porque ahora vivimos felices. Yo me ando todo el país trabajando y yo sé cómo está el país de tan lindo que está para poder caminar, pero estas corrupciones que están haciendo, esto para mí no existe, está malo. ¿Me entiendes? Entonces, para mí la ley y lo que ha extendido nuestro gobierno, para mí está magnífico. Exactamente. Ah, eso es una corrupción. O sea, un pandillero cuando le pone manos a una autoridad es una gran corrupción que está haciendo. Ya que le ponga manos un equipado, un policía, que le ponga manos a un civil así, ¿cómo va a ser corrupto el policía a que mejore el delincuencio del corrupto? ¿Me entiendes? Yo pienso así, ¿verdad? No sé. Pero para mí así, bueno, no hay por qué, ¿por qué? Vaya, con eso lo voy a decir, yo tengo preso un hijo. ¿Yo qué? Si yo no sé. Si la ley por algo lo tiene, ¿me entiendes? Yo tengo preso un hijo, yo lo decía. Ese teléfono ponételo para hablar con tu esposa, para hablar con tu papá, para hablar con tu mamá, para hablar con tu primo, con tu... Pero para hablar corrupción y si te lo pones ya está mal. ¿Me entiendes? Es mi hijo, yo te dije. Si yo le decía, perdón, yo sé la ley. Si lo hallo en la calle plomeado, no es de por gusto que te plomearon. Si te hallo muerto, te voy a enterrar. No es de ser alemán, es mi hijo, es la misma sangre. Pero yo, como dijo él, todo es normal, sí, pero corrupción, donde dice ya, ya pandilla y todo, letra y todo, es una gran corrupción. ¿Me entiendes? Para todo lo amaya. Encantados de lo que el gobierno está haciendo. Y le damos gracias a Dios que gobierno como este jamás lo podremos tener si... Además que yo tengo la seguridad que va a volver a ganar. Esas son mis palabras. No lo soñábamos. No lo soñábamos. Este ha sido un milagro de Dios. Ponerlos a este hombre que le pusiera paro a todas estas cosas que estaban pasando. Le agradecemos. Sí, altamente. Daniel Sola, palestra. Pues fíjese que es un tanto difícil, ¿verdad? La situación que se está viviendo. Pero con la ayuda de Dios y con la seguridad que nos están proporcionando, ¿verdad? Primero Dios saldremos adelante. Fíjese que claramente, ¿verdad? Se nota la diferencia. Lastimosamente hay quienes que toman el camino que no se debe. Entonces es ahí donde surgen las dificultades, tanto como para ellos como para el pueblo también, ¿verdad? Pues si es necesario, hay que asumir lo que nos toca, ¿verdad? Para quien a veces, este, no queda, no, siempre nos da problema el saber, ¿verdad? Se siente una presión bastante fuerte en ver tanta seguridad, pero es necesario, la verdad. Liliana Mengíbal. Pues yo opino que está bueno, sí, porque la verdad es que sale uno con confianza, que sigan. ¿Y al retroceso de fracaso? El que la debe la paga, que la pague. Está bueno. Pues ahora, pues, tranquilo. Tranquilo. ¿Y antes? Pues antes había bastante de confianza. ¿De él, pues, ya no? ¿De la orilla? Bueno, que está bien, porque ya la gente sale más tranquila, la verdad. Y sí, este, hay mucha gente que trabajó así, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues, no ha sido mi caso, bendito Dios. Y pues, está bien. Las medidas están bien, ¿verdad? Sí, que se haga lo que sea necesario, ¿verdad? Porque la verdad es que todos necesitamos trabajar y, pues, la situación está bastante difícil, ventas malas y, pues, todos necesitamos trabajar. ¿Verdad, Lauría? No, yo vengo de allá, mire, hace dos meses me fui. Y, 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 hoy hoy. No, con ganas de seguir viniendo y de vivir aquí. Porque estoy construyendo aquí. Por eso empecé a, de tres meses vine y hoy estoy ya terminando. Muy bien, muy bueno. Muy bueno. Años atrás hubiéramos tenido eso. No hubiéramos llegado hasta, hasta donde llegamos hoy. Estuvo bien, ha estado bien mal. De atrás. ¿No me hubiese ido? No, no me hubiera ido. No, yo estaba bien aquí, pero, eh, se puso fea la cosa. Sí. La vemos allá, miles, así. No, a que que es por ganas de irse uno para allá, no. Sí, ¿verdad? Difícil Y ahora es regresar a su patria maestro Nosotros sufrimos Se sufrió verdad Y ahora es regresar a su patria y verla a esta corda Si, está bien Gracias a Dios, está todo bien hoy Se siente verdad Yo le digo, ni puedo hablar de ese medio del año Yo sé como me fui Y lo que me costó la llegada Y la estadía ya De primero en duro Estoy bien gracias a Dios Allá, hice lo que tenía que hacer Y pienso venir para vivir aquí Está bonito, está bueno Nos dan ganas de vivir aquí hoy Si, tranquilo Hoy estamos Bueno, yo a mi persona me siento bien, seguro Para mí lo que está pasando, para mí es excelente A pesar que hoy pues Se ve el cambio Se ve el cambio en seguridad Entonces si yo me siento a mi persona Yo me siento bien Con la que esto siga Aquí es lo que tenía uno Que pagar Pues pagar o pagar Porque es Uno como que era un seguro de vida Puede decir que uno pagaba Ah, pero sí Ahorita sí está bonito Para mí está excelente Que siga así Y vamos Vamos por más José López Pues sí lo sentimos seguro Pues nosotros salimos para donde quiera Y andamos con tranquilidad Y entonces Y podemos darnos cuenta Que el único presidente Es el verdad Quien ha hecho esto Esto lo decíamos desde hace mucho tiempo Cuántos jóvenes estuvieran libres Cuántas personas estuvieran con vida Si los gobiernos de anterior Hubieran hecho lo que el gobierno Bukele está haciendo Y entonces A consecuencia del dejamiento de ellos Hay tantos muchachos involucrados Tantas personas Eso Y entonces ahora Pues lo sentimos súper bien Y es bonito Pues la vida que estamos viviendo Ya se lleva este periodo Y que siga Y que siga Porque él está joven Pues porque él va a ser igual Pues no va a cambiar Según se ve Pues es un hombre Que tiene firmeza Pues Y lo tenemos que ver Que él va a ser el mismo Va a ser lo mismo Es decir Claro Con tranquilidad Pues Estamos viviendo un tiempo bonito Pues gracias ¿Qué antes? No era así Uno salía con miedo Pues Para donde quiera Que uno saliera Uno llevaba temor Pues Que en cualquier momento Cualquier cosa Podría sucederle Entonces ahora pues Estamos felices con eso Pues Y tú a la que no termine esto ¿Va? Lucio Antonio López No Pues ahorita Estamos hablando Que nos sentimos seguros Se siente bonito Así como está Pues lamentablemente Lo que sucedió ¿Verdad? Y porque Estos días atrás Se miraba bien Todo tranquilo Pues Ojalá Ojalá agarren Estos muchachos Y que paguen Pues De una forma de gusto Que él sí Que siga Que siga Yo soy uno Yo puedo decir Que mi familia Me tocó llevarla Para Estados Unidos Por lo mismo Entonces allá están mis hijos Toda mi familia Ojalá esto se acabe Siga así como va Pues Bueno Yo veo tranquilo Comparado con Como antes Ojalá siga así Así nos traemos La familia de regreso Primero Para vivir Porque aquí somos Y aquí queremos estar Gracias por ver el video Gracias por ver el video